Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muchísimas gracias, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo, como cada mañana, Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Ya se ha cumplido un año, precisamente, de los festejos por el descubrimiento de la costa este de Norteamérica, me refiero a la Florida, por parte de los españoles. 500 años, imagínese usted el tiempo y el agua que ha pasado bajo los puentes. Sin duda, la herencia de los nativos americanos que asistieron sorprendidos al desembarco de la tripulación de aquel Ponce de León, llegando a las costas de Norteamérica, en 1513, generaron un cambio rotundo para esta parte de los Estados Unidos. Y vamos a conversar con un experto en la materia, precisamente, para revivir cómo fueron los acontecimientos y la importancia que este hecho tiene, más lo que luego se fue desarrollando en la relación entre España y Estados Unidos. Me refiero al periodista e historiador Patricio Olón, él se encuentra en Buenos Aires, y, hola Patricio, te doy la bienvenida, ¿cómo te va? Agustín, un gusto volver a conversar contigo, y más ahora, con este aniversario tan importante, donde veo que, además, me he enterado, te has recibido un homenaje muy importante, porque parece que ser que sos uno de los ciudadanos emblemáticos hispánicos de Estados Unidos. Sí, así es. Así que, te felicito porque es un gusto de que haya argentinos que colaboren también, donde vayan, vayan dejando una marca de civilización y de cultura. Muchas gracias. Tengo que reconocer que el reconocimiento que fue dado por la suma de todos los alcaldes de las distintas ciudades que conforman la Florida, también las distintas universidades, como la Universidad de la Florida y de otras tantas, también la fundación de los 500 años de España en los Estados Unidos, y también otras organizaciones que realmente han participado activamente en el tema. Pero me ha tocado compartirlo con un amigo también, un empresario, un hacedor argentino, hijo de un grande de la televisión argentina, como fue Alejandro Romay, y me estoy refiriendo a Omar Romay. Con él he tenido el gusto de compartir este honor que nos constituye como personajes emblemáticos representando a toda América Latina. Y que fue un hombre que marcó una tendencia en la televisión argentina. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero entremos en tema. La ciudad de San Agustín está considerada como la primera que se fundó en Norteamérica, porque hubo muchas, ¿no? Hubo muchas que fueron dándose de a poco, por ejemplo, Tallahassee, Pensacola, Miami, otras como San Francisco, San Antonio, pero la primera fue la ciudad de San Agustín. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, mirá, hay todo un proyecto donde España sigue buscando la vía a la Asia, ¿no es cierto? Entonces, y en los distintos intentos se van ubicando distintas islas y distintas costas. En su momento, bueno, Ponce de León llega un día de Domingo de Resurrección, por eso le pone Florida, porque eran las Pascuas Florida, se le llama así también al Domingo de Resurrección. Y hace pie ahí. Numerosos intentos. Fue realmente muy sacrificado para ellos, porque además se hacía con muy poquita información. Yo te diría casi nada. Porque las tribus aborígenes no tenían conciencia de continente, entonces, por ejemplo, no tenían gran conciencia de distancias. Ellos tenían distancias hasta la tribu más cercana, pero eran tribus que no tenían una conciencia de civilización, no tenían una conciencia muy grande. De hecho, casi todos hablaban lenguas que no se escribían, lenguas ágrafas. Entonces, realmente, el primer esfuerzo de Ponce de León ha sido muy admirable y ahí nace la Florida. Luego, lo tenés hablando de Soto y Cabeza de Vaca, que hacen un sacrificio enorme recorriendo ya no solo las costas, sino metiéndose adentro. En todas estas incursiones hicieron amigos con muchos indios, pero también hubo otros indios que fueron muy agresivos. También acá tenés Agustín un mérito enorme por parte de los misioneros evangelizadores, que en algunas tribus eran recibidos con mucho afecto, porque esas tribus veían que era un aporte de civilización, que era un avance para ellos, pero otras eran muy salvajes y terminaron martirizando a muchísimos misioneros. Y luego ya la Teresa Meréndez de Avilés, que bueno, ella funda San Agustín y ahí hay un avance muy concreto, porque ya ahí se van plantando mojones de civilización española y ya Florida fue española durante 200 años. Desde esa zona también, vos tenés el aporte de Bernardo de Galvez y de Luis de Galvez. Ahí los texanos fundaron la ciudad de Galveston. Exactamente. Galveston en realidad es un nombre español. De hecho, la ciudad de Galveston mantiene tratos con la ciudad hermana en España, donde son originarios los Galvez. De hecho, un amigo mío, Patricio de Galvez, que desciende del personaje, me dice que todos los años recibe una delegación que viene de Galveston, que se visten con ropas españolas, realmente es maravilloso cómo en Estados Unidos se ha mantenido buena parte de la tradición española. De hecho, por lo menos 8 o 10 estados de los Estados Unidos en sus banderas tienen simbología española. O nombre español. Y nombres también en español. Montana, por ejemplo, San Francisco. Montana es uno. Y San Antonio. Sí, pero el estado de Montana, el estado de Oregon. Oregon era por unos indios orejones, que tenían orejas grandes. Y quedó en Oregon. California. Que ahí tiene que ver con el nombre de un volcán. Pero, ¿qué te iba a decir? Y además tenemos banderas comunes. Pues es que la bandera, en la Argentina, además de la bandera azul y blanca, con sol, la otra bandera oficial es la que porta el regimiento número uno de Infantería Patricios, que son las aspas de Borgoña, que es una bandera blanca con la cruz de San Andrés. Y es la misma bandera del estado de Alabama. Y también del estado de la Florida. Y es la bandera que, con los colores cambiados, se utiliza el ejército sureño en la guerra civil. También es bandera del estado de Chuquisaca en Bolivia y del puerto de Valdivia en Chile. O sea, tenemos muchísimas cosas en común, que son muy interesantes. Porque, en el fondo, estamos hermanados por una misma civilización cristiana. Ahora, la Florida, el impulso español fue muy interesante, porque vos sabés que incluso dentro de la población, dentro de los oficiales españoles, hubo oficiales de raza negra. Y, de hecho, el primer oficial de raza negra nacido en América, fue un general español. Como el primer almirante de la flota norteamericana, también era español, Farragut. Farragut, ya nacido en las trece colonias, pero creo que era hijo de andaluces, ¿no es cierto? Y, entonces, hay muchísimas cosas en común. Y Bernardo de Galvez, que era sobrino de Luis de Galvez, que Luis de Galvez había sido virrey en esa zona, Bernardo de Galvez dirige, durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, cierra la cuenca ahí de los ríos del Mississippi, de tal manera que los ingleses no pudiesen atacar por Nueva Orleans. Pero, además, decide tomar la base de Pensacola, que era una base que estaba tomada por los ingleses. Era una maniobra muy difícil, Agustín, a punto tal que muchos marinos españoles, que eran hombres bravos, el español es un hombre duro, es un soldado muy disciplinado, pero dice, es muy difícil. Así, dice Bernardo de Galvez, entonces voy yo solo, y se manda solo, ante esa vergüenza sale toda la flota española a apoyarlo, y toman la bahía de Pensacola, se la quitan a los ingleses, y forman nuevamente parte de los dominios de España. A punto tal que el rey de España luego le permite, le otorga al escudo de nobleza de Galvez el lema, yo solo, ¿no es cierto?, porque se había animado. Y otro tema interesante ahí, que había mucha población, los españoles invitaron a tribus aborígenes, por ejemplo los seminolas, a instalarse en esa zona, a comprar tierras, también población negra que se escapaba, y eran declarados libertos. Eso generó problemas, porque pues los indios seminolas también protegían a los negros que se escapaban, de las trece colonias. Y eso generó luego, ya en el siglo XIX, la guerra seminola, donde Estados Unidos empieza a atacar y avanzar sobre la península de Florida, haciendo la guerra a distintas tribus seminolas, que se consideraban españoles ellos, o ya, bueno, casi independientes, pero se consideraban como parte de España. Hablaban español, ya tenían nombres, por ejemplo, Teres un indio que es típico dentro de la mitología norteamericana, que es Jerónimo, pero Jerónimo tiene un nombre típicamente español. Jerónimo incluso era católico, entonces fue un indio guerrero que se enfrenta contra los Estados Unidos. Bueno, el avance de Estados Unidos hace que España termine reconociendo la soberanía norteamericana por 1821. Pero las guerras de resistencia de los indios seminolas duraron hasta 1850 y algo. Porque fue bastante común que las tribus americanas, a lo largo de toda América, se mantuviesen fieles al rey de España, más allá después de terminar las independencias. Eso es muy interesante. También es interesante recordar, porque muchos que vivimos aquí, inclusive, no lo sabemos, salvo cuando entramos y nos metemos en la historia de todo este proceso. Muchos españoles desconocen que los típicos ranchos de Cowboy tan tradicionales en Estados Unidos son de origen español. Así es, absolutamente españoles. ¿Te acuerdas de la serie El Gran Chaparral? Sí, claro. Donde actuó una argentina, incluso. No recuerdo el nombre, que era la dama de la película. El rancho es un rancho típicamente español, con esas vigas salientes, que son muy típicos, ¿cierto? Acá hay algo parecido a lo que se le llaman las casas de campo argentinas, que es un derivado de eso. Pero todo eso nota una perfecta característica hispánica. Bueno, el sur de Estados Unidos yo lo veo muy español, ¿cierto? El mismo Walt Disney tenía origen hispánico, y que le gustaba mucho, ¿no? El mundo español, se hace amigo de Salvador Dalí, se hace amigo de Molina Campos. Claro, Molina Campos es un gran artista argentino. Que trabajó mucho en Disney, y eso hizo que Disney viniese a la Argentina y viviese durante un año en el bosque del sur de Bariloche, en los Arrayanes, ¿no? En 1941. Y fíjate que no solo los nombres de origen español están presentes muy común en distintas ciudades de todo Estados Unidos, que tenemos nombres como Los Ángeles, Santa Fe, San Diego, San Antonio, Pensacola, Miami, bueno, Tallahassee, pero también tenemos que recordar que hay ríos que llevan nombres españoles. El río Bravo, el Sacramento, Colorado, el río Grande. Así que todavía lo español sigue vigente, realmente generando no solo un legado colonial, sino un legado que hoy día tiene vigencia absoluta. Así es, porque forma parte de la civilización que conforma lo que ustedes son hoy como Estados Unidos de América. Y después, en la política norteamericana fue ambivalente, pero hubo presidente, por ejemplo, William Taft, es un hombre que hizo un gran reconocimiento de la civilización española y de la civilización española en América. Él decía que generaba corazones generosos, corazones más humanos, más cristianos, y que él admiraba muchísimo esa característica de civilización. Y después, bueno, el presidente John Kennedy, en un discurso, dice algo mal que hace el pueblo norteamericano es desconocer el origen español de todo el sur de Estados Unidos. Y después, bueno, durante, si mal no recuerdo, la presidencia de Carter, siendo Juan Carlos rey de España, se alza el monumento a Bernardo de Galvez en Washington, ¿no es cierto? Y ya durante el gobierno de Reagan, Reagan hace una gran defensa del aporte español. Bueno, Reagan era un californiano, así que él estaba muy cerca del mundo español, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona de Hollywood. Pero hace muchísimos homenajes a Bernardo de Galvez. Y luego, creo que durante la presidencia de Clinton, que Clinton se encuentra una vez con Juan Carlos de España, le dice, de haberse mantenido la historia, yo sería súbdito suyo, porque nací en un estado que tiene origen español. Y ahí se introniza el cuadro a Bernardo de Galvez en el Capitolio. Y luego, recientemente, el presidente Obama, en un homenaje póstumo, le dio la ciudadanía honoraria norteamericana al ya fallecido general Bernardo de Galvez. Que ese general entra con Washington en la ciudad de Nueva York, festejando el 4 de julio, después del triunfo sobre las fuerzas británicas. Así que, Washington dice, sin el apoyo de España, Estados Unidos no existiría. Interesante. Esas son palabras directas de George Washington. Bueno, vamos a ir redondeando, recordando un hecho puntual, pero que lo dejamos picando para nuestro próximo encuentro, el cual vamos a tratar de seguir agregando más datos a toda esta historia de los españoles aquí en los Estados Unidos. Y me estaba refiriendo al momento que Estados Unidos le compra a España la Florida. Esto fue en 1819, y el convenio, o sea, el acuerdo, entró en vigor el 10 de julio de 1821. Así es. Ya, inclusive, hay otra historia que más adelante, si te parece, lo conversamos. Tiene que ver con la historia de Texas, que ya era independiente de 1836, pero que se incorpora a los Estados Unidos en 1844. Pero se nos fue el tiempo, Patricio. Realmente muy interesante. Te invito a que renovemos este diálogo hablando puntualmente de distintos temas que tienen que ver con esta ya centenaria relación y Estados Unidos. Sí, una relación de varias veces centenaria. Varias veces centenaria. Varias veces centenaria. Cinco veces centenaria. Así que sí. Y da para mucho, incluso los españoles que participaron en la guerra civil norteamericana, qué cosas comunes tenían de tradiciones. Hay muchas cosas en común. Bueno, básicamente la bandera del sur de Estados Unidos, la bandera confederada, es una bandera de origen español. Son las Zaspa de Borgoña. Agustín, ha sido un gran gusto conversar contigo. El gusto es mío. Y te pido concretamente que para la próxima nos cuentes un poco el origen español del dólar. Ah, por supuesto. Sí, es una gran historia. y me gustaría que nos amplíes información. Te mando un abrazo, Patricio, y en cualquier momento renovamos este diálogo. Gracias a vos. Saludos para vos y para todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Patricio Lom, periodista, historiador, exclusivo desde República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, que ha recompuesto su estado democrático y hoy hay una nueva esperanza y un futuro mejor para este país. La pausa y volvemos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para las horas. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.